Bueno, se quedó acelerado el motor y los güeyes le caían atrás, lo hay que hablar. Ahí mismo, mi roredero. Ahí está, los güeyes le caían atrás, lo hay que hablar. Se le aceleró el motor. Ahí está el ejército. Ahí están, señores. Salían corriendo disparados haitianos que iban a esa motocicleta y están detenidos. Ahí está, parece que no caigan documentos. Parece que no caigan documentos. Y ahí están siendo apresados. Dos nacionales haitianos por el ejército. Que es güeyes, esperanzas.